en un CRIT. Vayan a un CRIT. Y de verdad, analícenlo a fondo, las instalaciones, el equipo, el personal. Mejor aún, pregúntenle directamente a quienes reciben los beneficios del dinero que usted está donando. Pregúntenle a los familiares de cualquier niño con discapacidad que se rehabilita en estos centros. Ellos, ellos no tienen contrato con Televisa, ni casen las lomas, ni tienen que quedar bien con nadie, pregúntenles, pregúntenles. Y eso no quita que seguramente ellos también están hartos de la inseguridad y que también hayan marchado por las calles pidiendo justicia por los normalistas. Así como las redes sociales están abiertas para que todos opinen, así están abiertas las puertas de los CRIT para que todos los conozcan. Y ya habiéndose cerciorado por sí mismos, no de un cuate que dijo, que supo, de alguien que no... No, no, no. Ya que se hayan cerciorado por ustedes mismos, entonces sí. Sí, hablen, critiquen, suban fotos, memes, o lo que quieran. Digo, a favor o en contra, pero bien informados. Estamos con Paola, Paola Quiñones y su hijo Pablito. Hoy decía Eugenio Derbez de primero conocer lo que ofrece el Teletón para ver si donamos o no donamos. Y yo conozco a Paola hace tiempo y sé que su niño lo lleva al Teletón. Paola, ¿qué le ha dejado el Teletón a tu hijo? Porque hay mucha gente que anda diciendo ahí que no hay que apoyarlos, que no hay que donar. Pero yo quiero conocer de viva voz a ustedes, que les ayudó el Teletón y en qué le ha servido a Pablito. Ok, pues mira, el Teletón nos ha ayudado no solo a José Pablo, sino a toda la familia, porque José Pablo pues es un niño, es paciente Teletón hace cuatro años y pues le ha dado mucha seguridad. Como lo podrán ver, yo creo que ella quiere agarrar el micrófono. José Pablo ha tenido una rehabilitación integral, no es solamente en Teletón, aquí también en Mazatlán. Sin embargo, Teletón nos ha ayudado para integrar todos esos médicos o todas esas complicaciones que él ha tenido y que aquí muchas veces no encontrábamos una oportunidad mayor para su rehabilitación. Nos ha ayudado también, sobre todo a mí para, como mamá, pues ofrecerle el mayor beneficio a él como hijo y como ser humano. Creo que las mamás lo que queremos es que nuestros hijos sean felices y él es un niño muy feliz. ¿Verdad, José Pablo? Ahorita te lo va a prestar. Muy vago, muy sonriente, ¿no? Sí. Entonces eso y muchas cosas que Teletón han ayudado a toda la familia. Es una rehabilitación integral para todos. ¿Qué enfermedad tiene Pablo, Paula? José Pablo tiene parálisis cerebral severa y pues su diagnóstico era muy poco alentador. Sin embargo, ahorita ha alcanzado a asistir al kinder, va al kinder de Acangil, un kinder regular, en donde ha tenido la aceptación también de todos sus compañeros, maestros y pues yo creo que... No, mamá, yo quiero decir algo. Ahorita vas a decir algo, a ver. A ver, sí, ¿qué es lo que tiene Pablo? A ver, di. Yo te quiero mucho. Yo también te quiero mucho. Hola, hay gente en las redes sociales, sobre todo, que dicen que el Teletón es una farsa. ¿Qué mejor opinión nos puedes dar tú? Mira, puedes darle. Mira, vamos a platicar que vamos llegando ahorita de dónde. Ah, pues que justamente van llegando ahorita de Guadalajara, que la contacté por Facebook. Me dijo, vengo llegando del Crip de Guadalajara, me dice, vengo aquí entrando a Mazatlán, porque son orgullosamente más lejos. ¿Qué le tienes que decir a toda esa gente? Mira, yo creo que, no creo en las casualidades, creo en las diosidades. Creo que me lo pique. Y pues íbamos a llegar mucho más tarde, como a las ocho o nueve, teníamos programado llegar aquí a Mazatlán, porque está el festejo allá en el Teletón, nos íbamos a quedar. Por situaciones personales no pudimos. Y cuando recibí tu llamada me encantó, porque me sorprende ver tantas personas opinando en las redes sociales, comentando en la calle que esto es mentira, que no es algo, que no llega a donde tiene que llegar. Y bueno, yo somos ejemplo. Si bien nosotros a lo mejor trabajamos, él tiene la oportunidad de tener rehabilitación aquí en Mazatlán, pero Teletón ayuda a muchas familias, a muchas familias necesitadas, a muchas familias que, por ejemplo, yo recibo una terapia que se llama terapia de lenguaje, terapia física, rehabilitación pulmonar, cada terapia tienen costos de 200 pesos la hora o los 45 minutos que vas. Y ahí valen 7 pesos, 12 pesos. Entonces es maravilloso ver como personas que a lo mejor jamás tendrían acceso a eso, tendríamos acceso a eso, podemos recibir toda esa ayuda. Y nosotros que somos foráneos, que vamos y recibimos esa terapia y me dicen cómo manejarlo aquí en casa o acá en su domicilio. Pero las personitas que viven cerca allá, pues también tienen la oportunidad de asistir todos los días. Realmente es maravilloso ver muchas familias, muchos niños que son ayudados por esas instituciones. Ok, pues ahí tienen un caso para que tomen una valoración y una decisión sobre si donar o no donar el Teletón.